Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos unos deliciosos alfajores de colores. Empezamos preparando la masa. Para ello tenemos aquí manteca y mantequilla y lo vamos a unir muy bien. Esto lo pueden hacer con la batidora o en todo caso lo pueden hacer con una espátula o un tenedor hasta cremar un poco las grasas. Ahora vamos a agregar un poco de esencia de vainilla. También lo pueden hacer agregando ralladura de naranja. Y vamos a añadir el azúcar en polvo. Batimos una vez más para unirlo todo muy bien. Y finalmente vamos a agregar los ingredientes secos. Una vez unido Vamos a proceder a amasar ligeramente. Esto lo pueden hacer dentro del bol o si les parece mucho más fácil como a mí, lo podemos hacer sobre nuestra mesa de trabajo. Pueden ayudarse también con esta especie de espátula O trabajarlo directamente con las manos. Esta masa no requiere un amasado exhaustivo. Solamente vamos a unir poco a poco todos los ingredientes hasta lograr una masa compacta. Al inicio va a tardar unos minutos poder integrarlo todo muy bien, pero poco a poco van a ver cómo van a obtener esta masa compacta y lisa. Una vez tengamos lista nuestra masa, lo vamos a dividir en los colores que vamos a utilizar. En este caso yo lo voy a dividir en cuatro partes porque voy a utilizar el color amarillo, el color naranja, el color azul y el color rosa. Pueden utilizar colorante en gel o también colorante en polvo. Para esta cantidad estoy utilizando dos gotitas, pero ustedes pueden echar más o menos dependiendo la intensidad que requieran para el alfajor. Uniremos muy bien hasta lograr el color deseado. Una vez lo tengamos listo, lo vamos a colocar sobre una bolsita, lo vamos a seguir muy bien para que no le entre aire y no se reseque. Y lo vamos a llevar a la refrigeradora por 20 minutos aproximadamente. Pasado el tiempo de reposo, vamos a retirar la bolsita de nuestras masitas y vamos a amasar solo por unos segundos para poder quitarle un poco el frío. Esto lo vamos a hacer con todas las masitas y ya luego vamos a poder pasar el rodillo de manera muy suave. Pueden agregar un poquito de harina en caso de que se pegue y vamos a cortarlo. Pueden cortarlo con cualquier modelo de cortador. Yo estoy utilizando un cortador de tipo florcita, pueden ustedes utilizar corazón, estrella, círculo. Este es el grosor que estoy utilizando, pueden hacerlo ustedes más grueso si desean. Y ese mismo procedimiento vamos a hacer con todas las masitas de todos los colores. Con lo que va quedando, nuevamente le vamos a pasar el rodillo hasta concluir. Lo vamos a colocar sobre una placa, en este caso yo estoy utilizando un tapete de silicona en la base de la placa para colocar sobre ello todas las masitas. Ahora vamos a continuar con el siguiente color hasta concluir. El manjar que voy a utilizar va a ser manjar comercial, pero pueden también ustedes preparar el manjar en casa. Simplemente van a utilizar leche evaporada, misma cantidad que la leche condensada. Y van a agregar un poquito de mantequilla, que más o menos representa el 20% de la cantidad de leche condensada que utilicen. Todo eso lo llevan a la olla, moviendo constantemente en una olla de fondo grueso. Y aproximadamente nos tomará unos 20 minutos poder lograr el punto napa, que van a ver ustedes el fondo de la olla al pasar la espátula. Eso nos quiere decir que ya la textura es la correcta. Van a notar como está espesito y simplemente lo van a dejar enfriar. Aquí con todos los pedacitos de todos los colores que nos ha quedado, igual lo vamos a utilizar para poder hacer este tipo de color que nos ha resultado, que es un color marmoleado. Como siempre nuestro horno ya tiene que estar precalentado y aquí tenemos ya todos los alfajorcitos. Así que lo vamos a llevar al horno y aquí le mostramos como nos ha quedado. Ya está listo, así que procederemos a rellenar. Vamos a tomar uno por uno la pastillita y vamos a agregar el manjar blanco. Cantidad necesaria y a gusto de cada uno. Lo sellamos. Y vamos a darle una decoración para que sea aún más llamativo y más colorido, colocándole en todos los bordes un poquito de grajea de colores. Pueden utilizar también las pastillitas o los larguitos en forma de bastón. Y aquí, por lo mismo de que ya tienen colores los alfajores, no será necesario agregarle nada encima. También podrían, si desean, poder agregarle en forma de rayas un poquito de chocolate blanco que también le da una bonita vista a nuestros alfajores. Y bien, una vez concluido, pues no queda nada más que degustar de estos deliciosos alfajores. No solo son hermosos a simple vista, sino que también súper deliciosos. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!